Y nos vamos a la Tacunga, donde se registró una leve caída de ceniza en algunos sectores. Mientras que habitantes continúan con los simulacros ante la emergencia del volcán Cotopaxi. Las parroquias como Mulaló, Pastocalle, José Huango Bajo y Tanicuchi, pertenecientes al cantón La Tacunga, por primera vez sintieron una caída leve de ceniza que emana el volcán Cotopaxi. Así lo informó el Ministerio Coordinador de Seguridad. Llegamos hasta las zonas afectadas. Aquí se puede constatar que la caída de ceniza es mínima. Los pobladores que tienen como compañero inseparable al volcán se mantienen en sus viviendas. Una breve película, muy leve, apenas se manchó la mano pasando el parabrisa del carro. Esto mientras en La Tacunga se desarrollan simulacros nocturnos con los habitantes que residen en las cercanías del río Cotuchi. Sobre las rutas de evacuación, los puntos de encuentro, los sitios donde están ubicados los albergues, activación del sistema de alertas. Y aquí se ha ejecutado un simulacro que nos permite medir la capacidad de respuesta ya de la población directamente. Familias completas participaron de este ejercicio. Aprendimos a estar organizados, a mantener la calma y a saber a dónde dirigirnos. Y se mostraron equipos portátiles que serían de gran ayuda en caso de una evacuación. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, la alerta amarilla se mantiene. En La Tacunga, Lorena Aldaz, Gama Noticias.